Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y pues aquí les traigo un fichaje muy interesante para el arco del Guayaquil City. Pues el equipo ciudadano ha confirmado el fichaje de Máximo Vanguera de 35 años que proviene del Delfín, en donde no tuvo tantos minutos como él hubiera deseado. Vanguera llega al equipo ciudadano con un contrato de un año. Recordamos que el Guayaquil City buscaba urgentemente a un guardameta tras la retirada de Daniel Viteri y en Vanguera parece que lo ha encontrado. El golero guayaquileño Máximo Vanguera ha militado en clubes de gran renombre como Barcelona Sporting Club y el Nacional y en este 2021 se une al club de Paul Gavilanes quien jugará la Copa Sudamericana. Esperemos que le vayan las cosas súper bien a Máximo Vanguera en el Guayaquil City.